Bienvenidos a nuestro programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Estela Cárdenas, vengo de parte de la Academia Sabiduría Compartida y hoy vamos a trabajar un lindo proyecto de vitral en técnica modernista. A continuación, la lista de materiales. Acá tenemos unas tablitas de diferentes tamaños y de diferente corte. Entonces, ¿qué vamos a hacer de primeras? Entonces, vamos a colocar un stencil, el que tú quieras, y vamos a trabajar con la pasta de relieve o texturizadora. Y vamos a hacerlo con una espátula. Vamos a colocarlo de esta manera y voy a colocar el texturizador. Recuerden que estos productos los encuentran en nuestra Academia. La Academia está ubicada en la calle 42 Sur, número 7416, diagonal al Liceo Samario, en Timisaquene. Los teléfonos a los cuales ustedes se pueden comunicar es al 265-0212 o al 321-225-2789. Bueno, acá estamos colocando la pasta texturizadora con un stencil que nosotros queramos. Vamos a retirar el exceso. Solamente voy a colocar en una parte nomás, a un ladito. Ya lo tengo acá y voy a levantar. Lo levantamos y lo dejamos de esta manera. Vamos a dejar secar. Una vez seco, entonces vamos a aplicar un acrílico color blanco y lo vamos a hacer con un pincel suave. Vamos a dejarlo secar acá. Yo ya tengo una parte adelantada. Yo ya lo he pintado en las tablitas que hemos empezado a colocar el texturizador. Entonces, como tengo diferentes tamaños y diferente grande de la tablita, entonces lo voy a colocar de la forma que yo quiera. Puedo trabajarlo de esta forma, lo puedo trabajar acá, lo puedo trabajar así, de la forma que nosotros queramos. Una vez seco, entonces acá yo ya he adelantado un paso y lo he colocado de esta manera. Acá ya el texturizador está completamente seco en ambos lados. Blanqueamos, he colocado tres capas de acrílico blanco para que se me vea mucho más bonito el vitral. Vamos a trabajar con vitrales y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces voy a trabajar primero lo que es el fondo, las que están al través. Voy a trabajar en este caso con un color magenta. Los colores también es al gusto de cada persona. Entonces lo vamos a hacer directo sobre la tabla y vamos a colocarlo así. Lo puedo hacer por goteo, de esta forma, y puedo llevar el color a los diferentes lados. Puedo hacer diferente diseño o lo puedo colocar directamente el vitral de esta manera. Ya es como nosotros queramos tener acá nuestro diseño. De esta forma podemos decorar diferentes proyectos. La técnica se puede llevar a muchos proyectos, tanto en madera como en vidrio, metal, lo que yo quiera trabajar. Acá voy a hacerlo de esta manera y puedo combinar el color. Entonces ya lo tengo acá en este. Vamos a colocar un poquito más. Estos productos también los encuentran en nuestra academia. Acá vamos, lo llevamos. Ya aquí es de movimiento. Igual lo puedo hacer también con un palillo, con un pincel, o simplemente como la técnica de esmaltado, que es colocar directo y mover. Lo tengo de esta manera. Voy a trabajar acá con un blanco. También es vitral. Vamos a trabajar con el blanco y lo voy a hacer también con forma de goteo. Entonces vamos a trabajar acá con la tapita o acá para no manchar mucho. Coloco y hago diseño. Entonces puedo mover el solito o le ayudo. Hacemos para este lado, para este lado. Y lo llevamos para todas las orillitas. Vamos aquí, lo voy a hacer al lado. Lo mismo. Recuerden, ustedes pueden combinar muchísimos colores con el vitral. La idea es que tenga un diseño. Coloco y me voy para el otro lado. Recuerden que estos programas y estos proyectos, ustedes los pueden mirar nuevamente por YouTube en Hogar TV Channel. Allí pueden ustedes nuevamente observar los proyectos. Preguntar. Pueden opinar. Dar me gusta. Mira. Entonces ya lo tengo acá. Vamos a dejar solamente la parte interna con blanco y el magenta. Cuando está así fresco, yo puedo hacer decoración. Vamos a hacer decoración. Entonces lo podemos hacer. Acá yo he traído canutillos. Puedo colocar canutillos o puedo colocar hojitas. Lo que yo quiera. Como él está fresco, él se va a pegar. No necesito de un pegante. Entonces colocamos y vamos. Dejamos ahí secar. Nos vamos con canutillos. Entonces quiero colocar un canutillo por acá y un canutillo aquí al otro lado. Es muy modernista. Por eso la técnica es de modernismo. Me voy acá al otro extremo. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice al comienzo. Vamos a girarlo y voy a colocar acá nuevamente. Lo llevo para el lado Entonces, ¿qué pasa cuando le doy el fondo blanco? Pues hace que el vitral, como es transparente, él aparentemente tiene un color acá fuerte, pero cuando yo lo aplico, él se vuelve transparente. O sea, se me va a ver los dos colores, tanto el blanco como el magenta. Coloco y lo llevo a los lados. El vitral se demora en secar. Entonces nos toca dejarlo un rato para que él se seque y él solito se autonivela. Vamos, lo llevamos. Hacemos la misma técnica que hemos hecho al comienzo. Recuerden que nuestra academia está ubicada en la calle 42 de Sur, número 7416, diagonal al Liceo Zamario en Timisa Kennedy. Los teléfonos a los cuales ustedes se pueden comunicar es al 265-0212 o al 321-225-2789. Allí también tenemos diferentes cursos. Esa es lo que es muñequería navideña, muñequería soft. Tenemos portales, cascadas, pintura en tela, pirograbado, foamy, country, técnicas mixtas. Hay muchas técnicas. Lo ideal es que ustedes se acerquen a la academia para que puedan observar los diferentes cursos que allí se dictan. También dictamos seminarios. También hacemos extramurales. Anualmente se hace una exposición. Por lo general siempre es en febrero para que ustedes estén pendientes de esa exposición. Acá vamos y vamos a colocar nuevamente el blanco que fue lo que hicimos al comienzo. Listo. Lo llevo. Entonces, si quieres doy movimiento, pero debo tener cuidado que el frente todavía está fresco. Ocurre algo muy bonito cuando nosotros aplicamos esta técnica acá que si yo le doy viento, si yo le doy viento acá al proyecto, él se va a craquelar. Entonces, me va a dar otra técnica. Como es algo modernista, entonces no tiene que quedar exacto. Jamás te va a quedar exacto por la forma de aplicar el vitral. Entonces, nuevamente, voy a colocar aquí las hojitas. Dejamos secar. Lo coloco de forma irregular. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser exacto. No. Colocamos. Listo. Vamos a dejarlo acá secar. Giro, porque este es el que está más fresco. Y vamos a trabajar aquí con otro color. Entonces, voy a trabajar acá con azul, que es algo que me hace contraste con el magenta que está acá. Lo mismo. Voy a colocar acá el azul. Sin miedo. Es atrevernos a trabajar la técnica. Es acá. Vamos a limpiar el pincel. Lo puedo limpiar con con thinner o lo puedo limpiar con solventes. Puedo trabajar también con la parte de atrás del pincel. Nuevamente, acá voy a colocar blanco. Un poquito de blanco. Y hay otro vitral que viene también muy hermoso, que es un oro. El vitral también viene en metalizados. Entonces, acá tengo el oro. Y voy a colocar un poquito. Lo mismo. Y vamos a colocar el blanco. Entonces, él me va a hacer acá una combinación de colores muy bonito. lo llevo. Entonces, la idea también es aprender a combinar los colores, algo que contraste. Recuerden que el proyecto se demora un poquito en secar. Tenemos que tener paciencia para poderlo trabajar completo. Entonces, nos toca como por partes poderlo trabajar para que no vayamos a manchar. Mira lo hermoso que se ve el metalizado, el perdón, el vitral dorado, como hace contraste. Entonces, él se funde acá lo más de lindo. Mira. me hace unos visos muy, muy bonitos. Vamos a, nuevamente, a colocar un poquito más de azul. Llevo. colocamos blanco y nos vamos nuevamente con el metalizado. Es vitral, en este caso estamos trabajando vitral metalizado. Entonces, allí podemos decorar también diferentes proyectos. Mira, lo llevo. Acá tenemos que tener cuidado. Recuerden que esto está fresco. Entonces, no lo puedo levantar mucho para no dañar el proyecto. Son técnicas modernas que nos lleva con los apartamentos de hoy en día. Entonces, nos queda muy bonito en los apartamentos que hoy existen, que son pequeños, donde podemos decorar bien bonito un apartamento con estas técnicas. Mira, es la combinación. Vamos a llevar este hasta acá, vamos a colocarle los canutillos y vamos a dejarlos secar un poquito. Recuerden que estos videos ustedes los pueden encontrar nuevamente, estos, estos proyectos por YouTube en Hogar TV Channel. Acá, lo vamos a llevar. Como recuerden que esto tiene debajo una textura, él se va auto-nivelando. Entonces, se está viendo lo que hice al comienzo que fue con el stencil y con texturizador. Él se empieza, una vez nivelado, una vez seco, él se nivela y se empieza a ver, ya ahorita lo vamos a mirar acá bien, cómo se ve la técnica una vez seco. Vamos a colocar acá un poquito más de azul y lo vamos a llevar para acá. Acá, si lo hacemos directo con el pincel, recuerden que lo tienen que limpiar con solvente o con tíner. Con esta técnica también podemos trabajar los faroles navideños, los espejos, todo lo que nosotros queramos trabajar con vitrales. Mira lo lindo. Entonces, el color metalizado hace que se integren los demás colores, ¿no? Y se ve una mezcla muy bonita. Entonces, lo mismo, si yo lo soplo, mira, el color empieza a cambiar, se abre, empieza como a craquelarse entre sí los colores y se ve muy, muy bonito. Entonces, ya lo tenemos aquí. Nuevamente, voy a colocar, como acá tengo magentas, pues yo acá tengo unas piedritas, unas aplicaciones que son más o menos de ese mismo color, yo las quiero combinar para que se vea mucho más bonito. Voy a colocarle nuevamente canutillos y vamos a colocar de forma desordenada. Mira. Con esa ya lo podemos dejar acá. Vamos a colocar otra pepita magenta por acá y listo. Bueno, así de esta manera lo podemos, vamos a hacer la misma parte de acá, lo dejamos completamente una vez ya seco. También le vamos a corregir por acá los laditos, tiene que estar totalmente seco. Bueno, vamos a hacer por acá un pasito adelantado, lo vamos a dejar acá un ladito. Ah, bueno, acá yo tengo un espejo, un espejo común y corriente, ustedes lo van a mandar cortar al tamaño que han dejado el hueco, ¿sí? El huequito de acá y lo vamos a pegar con silicona fría. Entonces lo van a colocar y lo pegan con silicona fría. Eso se hace una vez seco el proyecto. Ya lo tengo acá, lo vamos a dejar acá a un ladito y vamos a mostrar acá uno donde le voy a hacer otra técnica. Entonces acá yo ya he pegado el espejo, lo hemos pegado por la parte de atrás y acá le he colocado pues un serruchito para colgar el espejo. Acá ya lo tengo. Exactamente lo que hice allá fue lo que tengo acá ya adelantado. Entonces, en estas partes donde he aplicado la pasta de relieve, entonces tenemos acá ya me voy con hojilla. Este ya es otro producto que también lo encuentran en nuestra academia. Entonces, vamos a colocar hojilla, la vamos a mezclar muy bien y con un pincel chino, entonces con un pincel chino viejito, vamos a colocar la hojilla. Entonces, coloco la hojilla, descargo y lo voy a hacer a brocha seca. Entonces, coloco y me voy por encima del relieve que hemos aplicado antes, el que colocamos al comienzo. Entonces, ¿para qué le hacemos con hojilla para resaltar la técnica que le hemos hecho al comienzo? Para que se vea el diseño que hicimos. Mira, entonces empiezo a resaltarlo, mira lo lindo que se ve. Entonces, esto sirve para decorar, para colocar en un espacio pequeño y se nos ve muy bonito, algo muy moderno para que quede con esos apartamentos bien bonito. Entonces, aquí ya tenemos el proyecto totalmente terminado. Espero que les haya gustado. Cualquier inquietud, comunicarse en la academia al 265-0212 o al 321-225-2789. Recuerden que estos proyectos ustedes los pueden encontrar por Hogar TV Channel en YouTube. Gracias. Gracias.